Buenas tardes. Estamos aquí en rueda de presentación de Armando Sashua, como jugador del Córdoba. Viene excedido por el Ibiza y completamos el mediocampo con un jugador creativo, con experiencia en la categoría y en superior categoría, como en el caso de la Ibiza, donde ha jugado en segunda división, partido como jugador titular y con los cambios de entrenador y una lesión que tuvo, salió un poco del equipo. Pero creo que es un jugador que nos puede aportar creatividad en el juego. En el Baleares realizó el año pasado una excelente temporada, lo cual hizo que ya nosotros desde el inicio de la temporada nos marcáramos como objetivo el poder firmarlo. Lo que pasa es que debido a esa gran temporada que tuvo y la continuidad que tenía también del año anterior, hubo equipos de superior categoría, en este caso, que lo captaron y pudieron hacer su fichaje. Pero bueno, nosotros lo teníamos siempre en la agenda. En el momento en que se produjo la intención de que podía darse el fichaje, no nos lo pensábamos porque ahora estamos intentando hacer un esfuerzo para que el equipo mejore en ciertos aspectos del juego y creo que él nos lo puede dar. Y como digo, viene cedido por el Ibiza y creo que en estos meses nos puede dar ese poco que nos falta en el juego. Y sin más, os dejo un poco que él se presente y le podáis hacer las pertinentes preguntas. Claro que Juan ha dicho casi todo, pero de mi parte yo quiero decir que yo he venido aquí con ganas no solo de llegar a playoff, pero con ganas de ganar la liga. Y yo creo que esto es un club muy grande con una afición que le encanta el fútbol y también son buenísimos. Y es un club de verdad que es nivel top, top de segunda, sino primera. Así que para nosotros como equipo es para ya llegar a segunda otra vez y pues para adelante. Y sí, yo estoy aquí para ayudar al equipo y ojalá que todo vaya bien y subimos. Hola, Armando, ¿qué tal? Ferrando López de PTV. ¿Cómo te describirías como jugador y qué es lo que le puedes aportar al equipo de diferentes? Creo que como Juan lo ha dicho también, que soy un jugador creativo. Yo puedo girar bien, yo puedo ir con balón bien y también yo creo que yo tengo buena visión de juego y inteligencia de cuando pasar, cuando puedo hacer uno o dos con mis compañeros, padres, todo eso. Y creo que con balón y también sin balón yo coro mucho. Yo vengo con dinamismo. Yo creo que todo eso yo puedo ayudar a soportar al equipo. Hola, Armando, de Código de Córdoba. Bienvenido a Córdoba. ¿En tu mente entraría la posibilidad de que una vez termina la temporada, si el Córdoba haciende de más, te quedarás aquí o no? Sí, claro que el fútbol es algo que nunca puedes saber qué vas a hacer en dos semanas, menos un año o seis meses. Así que claro que eso es una posibilidad que podría pasar. Creo que todo depende de cómo va con Ibiza, cómo va aquí. Primero es qué yo hago en los seis meses que estoy y después te puedes pensar de todo eso, pero lo más importante es ahora. No sé si está ya para si el míster así lo requiere jugar este mismo fin de semana. Sí, yo creo que yo voy a estar disponible para el domingo contra un equipo bueno. Y ya estamos trabajando en el campo y me ha hablado mucho el míster para hablarme de tácticos y todo eso. Yo no sé cuánto voy a jugar o si voy a jugar. Eso es toda una decisión que va a tomar el míster, pero estoy disponible. Armando, supongo que estarás al tanto de que el Córdoba ha anunciado hoy el fichaje de Canario, que fue compañero tuyo en el Valer. ¿Qué nos puedes contar de él? Un jugador con muchísima calidad, como yo creo que mucha gente de esta categoría van a saber, porque ha jugado aquí muchos años y de nivel muy alto. Mira, me ha pasado un mensaje por la mañana y vamos a ver por la noche aquí en el hotel. Así que estoy muy contento que viene también un jugador con muchísima calidad. Dijiste en su día, en una entrevista, que tus jugadores de referencia son Iniesta, Xavier Hernández, Thiago. ¿Es un poco lo que a ti te gustaría parecerte sobre el campo? Sí, pero claro, esos son jugadores de una calidad de locos, de verdad. Pero sí, algo parecido me gustaría hacer. Buenas, Armando. Gracias, Fernández de Marca Coro Deporte. Bienvenido. Quería preguntarte una curiosidad. ¿No es esa doble nacionalidad inglesa y venezolana? Que no son dos países más que se han muerto. Si puedas comentar un poquillo cómo es eso. Yo he nacido en Inglaterra, así que eso es, no tengo sangre inglesa de ninguna parte de mi familia, pero yo he nacido ahí en Chelsea y he vivido allí casi toda mi vida. Mi madre es mitad española, mitad venezolana, así que yo tengo cuarto de cuarto, y mi padre mitad de los Estados Unidos y mitad de Egipto, así que tengo un poco de todo, de verdad. Me podéis preguntar por temas relacionados con el fichaje de Armando, pero si me permitís no voy a atender a la pregunta, que estamos en medio del mercado y tenemos fuego cruzado por todos lados y prefiero mantener al margen, ¿vale? Te pregunto un poco, te has comentado, que en principio cerráis los medios, le has quedado con cinco medios centros, ¿no? Y sobre todo, preguntarte por Cristian Delgado, si cambia, tal cual es que hablamos la semana pasada, de que cambiamos un poquito, vamos, si venía alguien, si cambia un poquito eso. Sí, en principio sí, a ver, nunca se puede decir de esta bueno beberé, porque si luego aparece un jugador que entendamos que pueda mejorarnos en exceso, pues evidentemente no sabemos si podríamos encajar con una pieza que pudiera salir o no. En ese sentido, es verdad que ahora somos cinco centrocampistas a día de hoy, pero todavía queda mercado y no te puedo contestar de toda la pregunta, pero lo que me habla lo de Cristian, por eso mismo, ¿no? Que te digo, que al final queda mercado, pero sí que es verdad que colmamos expectativas con la llegada de Armando, porque creo que ahora mismo y en la tesitura en la que nos encontramos nos da eso que buscamos, ¿no? Esa falta de creatividad que hemos tenido en los últimos partidos y que creo que Armando no la puede dar ahí. Y por eso te digo que, bueno, nunca se sabe lo que puede deparar el mercado, quedan pocos días, pero nuestra intención ahora mismo es, es estar contento con lo que tenemos en esa parcela del campo y quedarnos paraditos, creo yo, que será lo más lógico. Si quiere preguntar sobre el caso de Armando. Un poco la pregunta que ha hecho antes, creo que ha sido Toni, se ha hecho a él. No sé si dentro de esta sesión hay algún tipo de cláusula que tenga que ver con que el jugador sea en propiedad del Córdoba en determinados casos, no sé si con ascensos y con permanencia en la categoría. No, no hay nada reflejado en los contratos, es una excepción pura y dura. De hecho, bueno, siempre sabéis que antes de cualquier negociación se pueden ir hablando los temas, pero el Ibiza, pues bueno, no he creído tampoco que esa cláusula o algo pudiera existir, porque creo que confían mucho también en el jugador. Pero bueno, como ha dicho Armando, luego a seis meses pasados nunca se sabe, ¿no? Dependerá un poco de la evolución, de lo que ocurra con el Ibiza, lo que ocurra con nosotros. Ellos sabéis que están intentando mantenerse en la categoría, nosotros estamos intentando subir, pero más allá de eso, lo más importante es lo que dice Armando, ¿no? Que su rendimiento sea óptimo y el futuro no existe, ¿no? Ahora mismo lo más importante es el presente y es lo que tiene que intentar aquí, ser un jugador importante y ayudarnos a ascender. Te voy a preguntar por el fichaje en sí y un poco hilándolo con uno que se ha concretado hoy, el de Canario. Ambos fichajes muy difíciles, ¿no? Shashua que el pasado verano le interesaba al Castilla, por ejemplo, que supongo que sería objeto de interés ahora en este mercado también para más equipos. Y el caso de Canario también una carambola para que llegara aquí, ¿no? Bueno, carambola no. No entiendo esa carambola porque el interés de Canario lo conocíais todos y es verdad que se estaba dilatando la operación por el hecho de que era, como tú has dicho... Por encaje de varias piezas, vamos. No, bueno, es verdad que al entrar varias cosas, operaciones, se ha podido liberar, pero bueno, nosotros teníamos un acuerdo total con él, hemos tenido paciencia para esperarlo y como tú has dicho, los buenos jugadores se hacen esperar, son difíciles y bueno, estamos teniendo la suerte y el trabajo de firmar a jugadores que no es que vengan de no jugar, están siendo importantes con su equipo y eso en invierno es muy complicado, ¿no? Es muy complicado y bueno, creo que el club está haciendo un esfuerzo por mejorar la plantilla, que no era fácil, están saliendo jugadores que tenían menos protagonismo y estamos trayendo jugadores con protagonismo incluso en el caso de Armando en una superior categoría y en el caso de Canario, pues bueno, muy contentos de que el jugador haya sido anunciado ya, nos va a aportar muchísimo, Armando lo conoce desde su etapa en Baleares y es un jugador con mucha jerarquía, ¿no? No le va a pesar la pelota, al igual que Armando, a pesar de su juventud, es un jugador que le gusta arriesgar, le gusta el balón y eso es lo que vamos buscando, ¿no? Esa mejora continua del equipo que evidentemente la liga es dura, queremos intentar aspirar a lo máximo y el club está en ello. Sé que has dicho antes que no te podía meter en medio de ningún fuego cruzado, creo que la pregunta no va un poco por las negociaciones que sean un poquito todavía más calientes. Sergio Benito lleva dos días sin enterrar, no sé si puede avanzar, si está cerquita su… No te puedo hablar de nada de eso, Fernando. Me acojo a la quinta enmienda. A ver, y la última pregunta en ese sentido. No se esperaba mucho fichaje, hoy he hecho tres salidas. No sé si el mercado os va a llegar hasta el 31 a la 23.59 o esperáis y tenéis interés o intención de que se solvente mucho antes. A ver, tampoco te debería contestar esto, pero ya te lo digo. No sabemos, no sabemos, ¿no? Al final había unas intenciones allá por noviembre sobre los fichajes, sobre el equipo, pero evidentemente también somos un club muy abierto a escuchar a los jugadores y creo que eso también es importante porque, bueno, queremos que aquí esté todo el mundo a gusto, que al final puedan aportar lo máximo y cuando alguna situación a lo mejor, pues bueno, no es del todo deseada para un jugador, pues nosotros escuchamos. Luego tenemos que mirar, evidentemente, lo primero por el club y hay situaciones que a lo mejor, pues bueno, tienes que ceder o tienes que ser de una manera… Y siempre intentamos tratarlo de forma individual, ¿no? Porque al final cada caso de jugador hay que tratarlo de una forma individual y no es lo mismo un jugador más veterano que uno joven, que un jugador con proyección y en ese sentido estamos intentando mirar siempre lo mejor para el club y, bueno, ojalá llegue el momento en donde nos quedemos tranquilos, que yo apague el teléfono y no tengamos que estar hasta el 31 pendiente de alguna operación. Pero, bueno, al final esto es el mercado, es el fútbol y, bueno, hay que estar preparado para todo y, bueno, en este sentido estamos contentos de momento como están saliendo las cosas en todas las operaciones. Ya os digo que, bueno, tenemos alguna ahí todavía en movimiento y, bueno, vamos a intentar ser también lo más discreto posible para que salgan a buen puerto. De acuerdo, compañera. Gracias. Gracias. Gracias.